¿Quién es? Personas increíbles. En este vídeo, exploraremos la vida y obra de F. Scott Fitzgerald, uno de los escritores más destacados del siglo XX. Nacido el 24 de septiembre de 1896 en St. Paul, Minnesota, Fitzgerald se convirtió en un ícono de la generación perdida y es conocido por su novela emblemática, El Gran Gatsby. Su estilo de escritura único y su retrato de la decadencia de la era del jazz lo convierten en una figura literaria inolvidable. F. Scott Fitzgerald, cuyo nombre completo era Francis Scott Key Fitzgerald, nació en una familia de clase media alta. Desde joven, mostró un talento innato para la escritura y se destacó en sus estudios. Fitzgerald asistió a la Universidad de Princeton, donde se involucró en actividades literarias y se convirtió en un escritor prolífico. Sin embargo, abandonó la universidad antes de graduarse para unirse al ejército durante la Primera Guerra Mundial. Esta experiencia tuvo un impacto significativo en su vida y en su obra posterior. F. Scott Fitzgerald es conocido por su obra maestra, El Gran Gatsby, publicada en 1925. Esta novela, ambientada en la década de 1920, retrata la vida de la alta sociedad y critica la obsesión por la riqueza y el sueño americano. Fitzgerald también escribió otras obras notables, como, Suave es la noche, y, Hermosos y malditos. Su estilo de escritura elegante y su habilidad para capturar la decadencia de la época lo convirtieron en uno de los escritores más influyentes de su generación. La vida personal de F. Scott Fitzgerald estuvo marcada por su relación con su esposa, Zelda Fitzgerald. Se conocieron en 1918 y se casaron en 1920. Zelda fue una figura icónica de la época y su relación tumultuosa y apasionada se convirtió en una fuente de inspiración y conflicto para Fitzgerald. Juntos, vivieron una vida de excesos y fiestas, pero también enfrentaron desafíos emocionales y problemas de salud mental. Estos aspectos de su vida personal se reflejan en gran medida en su obra literaria. Además de su talento como escritor, F. Scott Fitzgerald también fue conocido por su afición por la bebida y su estilo de vida extravagante. Su amor por la fiesta y la vida nocturna de la época del jazz era evidente en sus historias y personajes. Fitzgerald también tuvo una fascinación por la fama y el éxito, y anhelaba ser reconocido como uno de los grandes escritores de su tiempo. Aunque su carrera literaria tuvo altibajos, su legado perdura como uno de los grandes escritores del siglo XX. Trágicamente, F. Scott Fitzgerald falleció el 21 de diciembre de 1940, a la edad de 44 años, debido a un ataque al corazón. Aunque su vida fue corta, su impacto en la literatura y la cultura perdura hasta el día de hoy. Sus obras siguen siendo leídas y estudiadas en todo el mundo, y su estilo único y su retrato de la sociedad de su tiempo continúan siendo relevantes. No olvides suscribirte al canal para conocer a más personas que dejaron huella en el mundo y dar like al vídeo. Gracias por vernos. Suscríbete y dale like al vídeo. Hasta pronto.